Hola compadrito Dicen compadre que la otra noche la florita estaba besándose con el pancho en la esquina ya compadre Ay compadre tú también chismoso Ay compadre tú también como los vecinos los chismoseanos de la florita Mi vecina, mi vecina, me dormiste, sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con la vecina del costado Mi vecina, mi vecina, me dormiste, sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con la vecina del costado No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se mete en mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se mete en mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso Ay compadre se ha vuelto chismoso No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se mete en mi vida, hasta mi compadre se mete en mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso Con cariño, para Radio Bolivia, a Leal Mendoza A Bucerón, vamos levadita Criticas, murmuras, mentiras, porque hablas tanto de mi vida No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio Criticas, murmuras, mentiras, porque hablas tanto de mi vida No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio Baila que baila, comadre, goza que goza, compadrito ¡Eso es! Baila, baila, familia Otombo